It's about shut up time Ay, ay, ay Escucha Se marchó sin decir nada No dejó que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le contaba Le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa amiga que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Clarita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, ser feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa amiga que le toca sonreír Y ahora volvió Y ahora volvió Volvió, volvió Con su carita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin ¡Dale vamos! 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 Se marchitó La flor de un día El jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó A otro rumbo en busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche cuando yo se la comía Y ahora volvió ese TBC Queriendo que me ponga a su merced Pero eso ya no se va a poder Y ahora volvió Volvió, volvió Eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa mía quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su pareja de santa y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like it Dime a los DJs Mercy Bachata Tiki O It's Bachata Time Tú sonriste El Shidundi Y yo no me lo escucho Bien Y yo no me lo escucho Eso no me lo escucho Rahul Yo Clark MIN